¿Qué tal amigos de BPI TV? Establecemos este contacto de la ciudad de Lechería. A mi lado se encuentra Román Concharenco, él es el presidente del consejo municipal del municipio Urbaneja, acá en el estado de Anzuategui, al norte de la entidad oriental. Vamos a comentar sobre que ya fue electo hace más de un mes en este consejo municipal. Y vamos a tocar temas sobre el municipio, Román, empezando también por este evento que realizaron el día de hoy, el día de la juventud, conmemorando entonces a lo que son las juventud acá en el municipio y también en el país. Sí, bueno, no podíamos dejar pasar una fecha histórica para Venezuela, 206 años de la batalla de la victoria, 206 años donde queda demostrado que la juventud es pilar fundamental en las gestas históricas de nuestro país y que hoy más que nunca siguen en la calle, siguen alzando la voz para reivindicar lo que para ellos es justicia, lo que para ellos es el deber ser, como lo decía nuestro orador de orden, luchando para tener un país normal. Y es precisamente eso lo que todos nosotros estamos llamados a hacer, acompañarlos a ellos, seguirlos con ese espíritu rebelde, pero obviamente también guiándolos para poder lograr el objetivo que todos los venezolanos queremos, que es la libertad de nuestro país. Bien, apenas un mes instaurado como presidente del consejo. ¿Qué proyecto a corto plazo tiene desde el Consejo Municipal? Bueno, estamos trabajando mucho de la mano de los vecinos, estamos trabajando en la reforma de las ordenanzas de playas, costas y canales, en la reforma de turismo de nuestro municipio, porque consideramos que precisamente siendo el único municipio que en su nombre es categorizado como turístico, debemos darle las herramientas jurídicas para poder crecer en este ámbito, entendiendo que hoy en día la industria del turismo es inclusive más próspera que la industria petrolera. Desde la gobernación del Estado, en Suátegui, no ha reconducido lo que es el presupuesto 2020 y tiene alguna diatriba con el Consejo Legislativo. Desde esta parte, desde este municipio turístico, ¿cómo manejan el presupuesto? Este año el presupuesto lamentablemente también fue reconducido, el cuadro de obras no fue aprobado por el Consejo Local de Planificación Pública, que cabe destacar está vencido y está en manos de aquellas personas que hoy maltratan al país, está en manos del oficialismo. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos avanzando, eso no es límite ni frontera para poder apostar a una mejor ciudad, a un mejor país y para buscar las herramientas necesarias para darle a los vecinos de Lechería respuestas oportunas y satisfactorias. Antes de culminar, un tema importante. Hace más de un mes, vecinos del complejo turístico El Morro, el Cerro El Morro, conocido, obviamente reconocido a nivel del país, denunciaban el caso de iluminación, de recolección de basura, ese tipo de cosas. ¿Han tenido algún tipo de reuniones con estos vecinos? Sí, efectivamente nosotros realizamos hace dos semanas un proyecto desde la Cámara Municipal que se denomina Nos Acercamos a Ti, que busca precisamente acercarnos al vecino. Es primera vez que los concejales, y así lo manifiestan los dos sectores donde ya lo hemos realizado, es primera vez donde sienten los vecinos esa cercanía con el Consejo Municipal y para que ellos entiendan que también nosotros formamos parte del gobierno y que desde nuestro ámbito, desde el ámbito legislativo, podemos darle soluciones. Nosotros realizamos hace dos semanas, hace tres semanas, el primer Nos Acercamos a Ti, y fue precisamente en el Cerro El Morro, y ya la semana pasada empezamos a trabajar en la construcción y empezamos a hacer las mesas de trabajo para la realización de una ordenanza de uso y disfrute del Cerro El Morro, para que todos entendamos que mis derechos terminan donde empiezan el de los demás. Muchísimas gracias. Eran palabras de Román Gocharenco, el presidente del Consejo Municipal de Urbaneja, el único municipio denominado como turístico en el país, con información que concierne entonces a este municipio de la zona norte del estado de Anzuate. Y con esta información nosotros les invitamos a que continúe la programación de BPI TV.